¡Feliz domingo de Ayurveda! Estamos ya en la segunda semana de nuestro desafío de digestión saludable de 28 días. Esta semana vas a seguir las sugerencias de la primera semana y añadiremos unos nuevos hábitos extra. Verás como estos cambios van a revelar los puntos un poco más difíciles como por ejemplo dejar el azúcar blanco o te darás cuenta de qué alimentos se encuentran ocultos estos azúcares y todo esto pues te hace mucho más consciente también de lo que contiene, lo que consumes y ayuda a tu digestión a descansar y a fortalecerse. Si las recomendaciones de la semana pasada te resultaron algo difíciles no te preocupes. Lo importante es hacer lo que tú puedas. No pasa nada si no logras todo a la perfección. En serio, de verdad que no pasa nada. La clave es identificar dónde te cuesta más y poner el foco ahí, esforzarte para mejorarlo. Reducir el gluten por ejemplo de tres veces al día a solo dos en una semana ya sería un gran paso. Con el tiempo lo que se espera es que tus viejos hábitos alimenticios, los que son menos saludables por supuesto, vayan disminuyendo. Los primeros días siempre son los más complicados pero eliminar los hábitos dañinos y encontrar alternativas que sean más saludables se va a ir volviendo más fácil y más natural cada vez. Este proceso toma tiempo pero los cambios positivos te van a motivar a seguir adelante. Así que no te desanimes, ¿ok? Antes de seguir recuerda no solo pensar en lo que te falta por hacer, sino también en lo que has logrado. Si ya has incorporado por ejemplo el agua caliente por las mañanas, la infusión ccf durante el día o has dejado el azúcar blanco, pues celebra estos logros sean grandes o pequeños, tienes que estar feliz de esto. En el grupo de telegram tendrás la nueva tabla para seguir durante toda esta segunda semana. Hay quien me ha dicho bueno Teres que yo no tengo telegram. Bueno pues lo instalas, entras al grupo y listo y te descargas todo. La novedad de esta semana está en los alimentos a eliminar, y también en los alimentos a limitar. Por ejemplo verás que vamos a limitar el pollo a un máximo de tres veces por semana si es que lo consumes y también otros tipos de carnes. Bueno en realidad lo tienes todo allí en la tabla y con el tema de comer fuera lo vamos a reducir a una vez a la semana. Bueno todo como les digo ya lo tendrán bien detallado en la tabla de la semana número 2 que recuerden la podrán descargar desde el grupo de telegram. Consejo ayurvédico de la semana. Este es un consejo muy importante dentro de la visión ayurvédica. Evita combinaciones inadecuadas de alimentos. Una de las principales causas de los desequilibrios digestivos según ayurveda es la ingesta regular de combinaciones que son inadecuadas de alimentos como en esta imagen por ejemplo. Esto significa que no siempre es lo que estás comiendo sino cómo lo estás comiendo lo que te puede estar perjudicando. Por ejemplo tanto el yogur como la fruta son alimentos muy saludables pero cuando se consumen juntos causan fermentación en el intestino lo que lleva a perturbaciones digestivas y acumulación de toxinas. Esto es siempre bajo la visión ayurvédica. Por lo tanto al tomar conciencia de estas vitales reglas alimenticias ayurvédicas puedes evitar daños que sean innecesarios a tu sistema y comenzar a sanar a fortalecer tu fuerza digestiva o lo que conocemos en ayurveda como agni. ¿Cómo saber qué combinaciones son las inadecuadas? Pues muy fácil solo tienes que entrar a escuelanatur.com y buscar tal y como te voy a mostrar ahora combinación de alimentos. Allí verás una publicación con la tabla que podrás descargarte incluso y la puedes colgar en la puerta de tu nevera. Yo te lo recomiendo. En casa lo tenemos. Lo que tendrás allí pues son algunas de las combinaciones de alimentos que son inadecuadas básicas para que debes evitar pero sé lo que va a pasar. Es probable que estés viendo tantas cosas sobre las que no hacer en la combinación no mezclar esto con lo otro que puedas sentirte pues que esto te sobrepasa y que no vas a poder seguirlo. No te preocupes si sientes esto. Solo intenta simplificar las cosas lo máximo posible eligiendo las combinaciones que sean las más vitales en las que concentrarte. Para esto puedes ver otro artículo en la web donde te resultará mucho más llevadero. Para encontrar este artículo de nuevo vas a escuelanatur.com. Allí en mi buscador pones por qué es tan importante la combinación de alimentos en ayurveda y listo. Allí tendrás las principales combinaciones que son inadecuadas de los alimentos que debes evitar. También te voy a dejar todos los links aquí debajo en la caja de descripción. No tienes que hacer todos estos cambios de la noche a la mañana. Más bien lo que te sugiero es concentrarte en uno, sentirte en comodidad allí y luego agregar los otros. Uno a la vez. No todo de golpe. Los cambios graduales y sostenidos sobre todo en el tiempo son los que de verdad van a hacer la diferencia y los que van a lograr quedarse. Si intentas modificar todo en un solo día es muy probable que no logres avanzar. Por eso estamos yendo poco a poco. A no ser que tengas una voluntad de hierro. Pero no suele funcionar. Práctica de rutina diaria de la semana. La práctica de esta semana será come siguiendo un horario de comidas establecido. Comer cada día en horarios que sean fijos y apropiados no solo te va a aportar consistencia a tu rutina diaria sino que también va a hacer que tus jugos digestivos fluyan con fuerza ya que tu sistema estará como preparándose ya para tu comida antes incluso de que llegue la hora. Esta práctica te va a ayudar a regular tu digestión, a equilibrar tus emociones y a mantenerte con energía a lo largo de todo el día. También te dejaré en el grupo de telegram una tabla general donde verás los horarios ideales de las comidas así también como pues las cualidades adecuadas de cada comida. Esta tabla yo creo que les va a ser de mucha utilidad a las personas que no saben bien qué cantidad comer y sobre todo cuándo también. Así que será importante que la descarguen. Régimen herbal de la semana. Esta semana además de la práctica de la semana anterior toma un aperitivo digestivo antes de cada comida. Una práctica común en ayurveda pues es encender el fuego digestivo nuestro acni con un aperitivo herbal que sea estimulante antes de cada comida. Esto puede ser algo tan fácil y sencillo como tomar una infusión de jengibre con miel. Dependiendo de tus necesidades digestivas estos aperitivos pues se pueden tomar hasta unas tres veces al día de 15 a 30 minutos antes de comer. Idealmente deberías elegir una ayuda digestiva que no requiera demasiada preparación, que tengas la posibilidad de incluso de llevarla contigo si es necesario y que que sea una con la que puedas ser consistentemente realista. Por eso creo que la infusión es bastante práctica pero en el grupo de telegram también te voy a dejar tanto la receta junto con el resto de materiales en el grupo de telegram y otras ideas que sean sencillas también. Resumen de la semana. Recapitulando, los alimentos nuevos a eliminar durante esta segunda semana los tienes en la tabla de la semana 2 pero ya te hago spoiler diciéndote que son lácteos, carnes rojas, cerdo y además el gluten y el azúcar blanca de la semana pasada. El consejo ayurvédico es empezar a incorporar una correcta combinación de alimentos según en la ayurveda. La práctica de rutina diaria es seguir un horario fijo que sea consistente para tus comidas durante cada día durante la semana incluyendo los fines de semana y por último el régimen herbario pues sería tomar un aperitivo digestivo como una infusión de jengibre unos 15 minutos antes de cada comida. Y eso es todo para la segunda semana. Para encontrar todas estas tablas de la semana simplemente busquen dentro del grupo de telegram pdf segunda semana 28 días digestión saludable. Allí verán todo colgado debajo de ese título. Comenten cualquier duda que tengan ya sea aquí en este vídeo o en el grupo de telegram. Como siempre les responderé lo antes posible. Muchas gracias por querer formar parte de este desafío ayurvédico que es gratuito. Suscríbanse al canal que es gratis también. Compartan para que otras personas también puedan beneficiarse y nos vemos en la próxima semana para seguir avanzando. Chao